bueno 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 qué tal camaradas amigos y compañeros coleccionistas y nos venimos a dar una vuelta que la tarde cerca del barrio miren esta me quedaba aquí a la vuelta del aquí en el camino del trabajo vine a ver pero miren está llenito lo único que ya está bien revisado pero dije ya se los vamos a enseñar aquí a los amigos a ver si ellos no tienen esta pieza ya la verdad estas piezas yo ya no me las llevo casi no estoy agarrando básicos aquí está esta miren yo he visto que este casting lo hacen del chapulín colorado me hacen del chapulín colorado este casting aquí está el bon shaker miren pues hay bastantes piezas citas ya estoy botando las piezas en esta déjenme recoger acá que la verdad está bien surtido pero hay pura fantasía y muchas cosas más bien aquí está este fai pat yo tengo varios fai pat que agarré 4 hoy que fui a un evento del tour slay en aquí en la walmart tuve que comprar unos cuantos para poder agarrar mi mi carro exclusivo uno que estamos regalando por la compra de compra de 20 dólares al rato les voy a hacer un vídeo y de esto miren este yo si es nuevo ya se los he mostrado en otros vídeos pero aquí me lo vine a topar otra vez miren este es lo más nuevo según tengo entendido miren estos este es la verdad mucha gente se lo está llevando yo lo voy a destapar el que tengo y luego agarro uno quiero ponérselo un montón de roller que tengo por ahí así que estoy en eso a llevarme a abrirlo y si queda a comprar otro y ponérselo y aquí casi lo mismo de esta pieza de monster truck casi no se venden y miren aquí me vine a topar con estas piezas de mayores miren este un nissan un porsche y un ford mustang enchuladas estas esto es lo más nuevo que he mirado miren este está bien detallado con los amantes de el porsche un poco detallado les voy a mostrar el otro no les digo yo no sé si uno de mis suscriptores alguien que mire el vídeo le guste es fanático estos estos castings no sé aquí está este otro miren bueno este es lo más nuevo que están poniendo aquí está otro otro porsche miren la verdad yo no me los voy a llevar nomás se los quería mostrar y hoy temprano que fui de cacería un camarada se encontró el white lining de estos yo no he tenido la oportunidad de encontrarlo ojalá pronto me aparezca por ahí como les digo hay muchas veces yo voy a otras tiendas donde vamos de tres a cuatro personas y ahí es la suerte que te aparezca algo no hay nada miren los castings están bonitos pero no así que esto es la Ecto One como ya no la volví a ver y no hay nada amigos pero como les digo quería hacer un vídeo para mi canal hay muchas piezas pero las piezas la verdad yo no me las quiero llevar miren este otro Mustang la verdad casi ya estoy siendo muy selectivo con lo que son mis piezas ya vine a botar esto así es de que bueno yo creo que aquí vamos a ir cortando el vídeo no hay nada más de dónde hacerles material nomás se los quería enseñar así que saludos a todos y nos miramos en la próxima cacería bye